La ciudad de Bogotá, en su vertiginoso crecimiento de los últimos años, ha desbordado la capacidad de los corredores viales existentes, generando inmensos trancones que se traducen en largas filas de vehículos que diariamente congestionan los puntos de salida y entrada en la capital de los colombianos. La ANI, entidad encargada de la estructuración, planeación y ejecución de los proyectos viales de primer orden a través del modelo de concesiones, viene trabajando de la mano del sector privado en la búsqueda de soluciones a mediano y largo plazo que permitan la construcción de la infraestructura vial que requieren los bogotanos y quienes visitan nuestra capital. El proyecto de iniciativa privada, aprobado por el Gobierno Nacional, Accesos Norte, crea una solución que permite la descongestión de los puntos de acceso de la capital de la República por el costado norte. Una ruta obligada para los viajes que del centro del país se desplazan hacia la costa norte y los santanderes, en las rutas de largo alcance, o los municipios cercanos de Cundinamarca y Boyacá, que hacen uso de estos corredores viales por la autopista norte o la carrera séptima. Este proyecto ampliará cinco carriles por sentido la autopista norte, desde la calle 245 hasta la Caro, incluyendo la construcción de carriles peatonales y ciclorrutas que irán por el costado oriente de la vía existente. El otro punto de intervención del proyecto corresponde a la construcción de la segunda calzada de la carrera séptima, desde la calle 245 hasta conectar con la autopista norte a la altura de la Caro, lo cual permitirá un flujo mayor de vehículos en ambos sentidos, mejorando de manera importante los tiempos de desplazamiento de quienes transitan por este corredor vial. Este proyecto también incluye la construcción de la variante troncal de los Andes, que permitirá una conexión entre la autopista norte y el municipio de Chía. En total, el proyecto contempla la construcción de 20 puentes peatonales, que permitirán mejorar los niveles de seguridad que podrán disfrutar los usuarios. En total, la inversión que se realizará asciende a los 457 mil 986 millones de pesos, todos provenientes del sector privado. Este proyecto contará además con los servicios de grúa, carro-taller, vigilancia y monitoreo las 24 horas del día, garantizando una óptima transitabilidad y seguridad para los usuarios de la vía durante todo el año. La Agencia Nacional de Infraestructura sigue su marcha. La ANI lo hace posible.